Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Ponga su Biblia a un lado por favor y levante sus manos al cielo. Y pídanle a Dios sabiduría para que le dé entendimiento, para entender la palabra de Dios. Señor Jesús, poderoso Dios. Te hemos glorificado, te hemos alabado y estamos delante de ti. Señor, trae sabiduría a nuestras mentes y a nuestros corazones. Háblanos conforme a tus palabras. Estamos, Señor Jesús, en tu presencia. Estamos sentados a la mesa porque queremos aprender de ti. Queremos revelación de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puedes sentarse. El tema de esta mañana es el cronos de Dios. El cronos de Dios. Existen dos tiempos, dos tipos de tiempos. Existe el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es la cronología de los tiempos. Es el reloj que marca los días, la semana, los años. Las estaciones, la rotación de la tierra y la traslación de la tierra. Existe también el tiempo kairos, que es el tiempo determinado de Dios para hacer algo. Y para cumplir algún propósito en alguien. Se predica mucho del tiempo kairos. Porque hemos aprendido a través de la Biblia que hay que saber esperar en Dios. Y hay que saber buscar de Dios. Vemos de que existen muchas enseñanzas que nos hablan del tiempo kairos de Dios. Dios tiene algo para ti, un propósito para tu vida. Quiere cumplir algo contigo. Y tu objetivo es esperar en él en oración. Y profundizar en su presencia. Un ejemplo muy importante de lo que es el tiempo kairos. Es una de las palabras que dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3. Cuando dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, tiempo kairos. La misericordia de Dios cada día es el tiempo kairos de Dios. Y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar a Jehová. Bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Bueno es esperar a Jehová en silencio. La salvación de Jehová. Y bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud. Así que vemos de que cada día existe una misericordia de Dios para nuestra vida. Eso hace parte del plan y del tiempo kairos de Dios. Pero el día de hoy no quiero hablarle a usted, no quiero enseñarle sobre el tiempo kairos sino sobre el tiempo kairos de Dios. Y esto es uno de los pasajes más particulares de la Biblia. Se podría decir que uno de los más profundos de la escritura. Porque solamente a Daniel se le reveló la profecía en el tiempo kairos. A ningún otro profeta en la Biblia se le reveló el tiempo kairos de Dios. Si podemos ver y estudiar a Isaías. Isaías es el profeta que habla mucho sobre el Mesías. Y describe con detalle cosas del advenimiento del Mesías, de su nacimiento, de su muerte. Pero nos damos cuenta de que no nos dan el tiempo. Isaías no dice cuándo iba a suceder esto. Nos está revelando el tiempo kairos de la profecía. Y podemos ver a otros también, inclusive los salmistas. David también fue profeta. En sus salmos profetizó sobre el Mesías y la venida de él. Nos damos cuenta también de que en todas estas profecías no existe el tiempo kairos. No hay una cronología exacta. El único lugar donde está esto está aquí. Y le fue revelado a Daniel. Así que Daniel estaba en oración. Daniel estaba metido en la presencia de Dios. Y aquí la clave de esto es estar metido en Dios. La clave para poder entender todas las cosas de Dios en nuestra vida es estar en oración. Amén. Claro, hay pocos aménes en eso. Pero es la verdad. No hay nada más importante para ti, amigo y hermano que estás aquí, que la presencia de Dios en tu vida. Nada más importante. Aleluya. Y con Daniel pasaron dos cosas particulares. La primera. Daniel nunca vio la respuesta de su oración. Y era un hombre, no era un hombre cualquiera. Daniel tenía como rutina. Orar tres veces al día. Era su rutina. Ese era su ejercicio más suave. Y fuera de eso se metía en ayuno. Por días. Llegó una vez que duró 21 días ayunando y estaba que se moría el hambre. Ya está que no puede ni pararse. Cuando vino la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es más, por su oración lo metieron al foso de los leones y casi pierde la vida. Porque el decreto no era que dejara de orar a Dios. El decreto era que dejara de orar a Dios por un mes. Y Daniel dijo, I'm sorry, con excuse me. Pero yo no voy a cesar mi rutina de oración. Porque es una comunicación que tengo a diario con Dios. Échenme al foso si quieren. Y si me he de morir, pues que me muera. Pero nada va a impedir que yo deje de comunicarme con Dios. Porque la fuente de mi vida y de mi alimentación. Lo que me sostiene y me mantiene vivo es la oración. Iglesia, hay que orar. Y cuando a la iglesia ora, entonces el diablo se levanta. Se levanta por aquí, se levanta por allá. Y se levanta por todos los lados. Gracias a Dios por la persecución. Eso quiere decir que la presencia de Dios se está moviendo acá. Y que estamos sacudiendo los cimientos de las cárceles. Porque cuando hay quietud y todo está tranquilo y todo está en paz. Revísese, algo está mal en usted. Pero cuando sufra tribulaciones. Cuando empiece y le empiece a ir mal. Y cuando usted vea que todas las cosas, el mundo se le voltea al revés. Dele gloria a Dios. Porque algo en ti está sacudiendo los cimientos de un mundo conformista. De un mundo que está ahí dando vueltas en la nada. Y el evangelio es para defenderlo. Y el evangelio es para predicarlo. Y el evangelio es para mantenerlo. Muchos podrían decir, bueno, seguí la paz y la santidad con todos. Y la cual la de ver a Dios, sí, es verdad. Pero a mí no me pueden sacar de la Biblia la persecución que vivió la iglesia. Las expulsiones y la cárcel que vivió Pedro. Ni la que vivió Pablo. Es más, cuando Pablo llegó a Roma en su último viaje, ya sabía que iba a ser sacrificado. Dijo, de aquí no me... Y la historia dice que Nerón fue el que lo mató. Pero él sabía. Y no dejó de predicar. Estando en Roma encarcelado, llamó a Lucas y le dijo, Lucas, mi hijo, empiece a escribir porque esto ya se acabó. Y ahí escribió Romanos, Corintios, escribió Efesios. Y todas esas cartas las escribió ahí. Hágale porque aquí ya... Esto se acabó. Yo ya voy para donde el Señor. He ganado la buena batalla, he guardado la fe. Aquí está el Señor esperándome. Así que, mi hijo, empieza a escribir. Y deje mi último mensaje porque ya el Señor me va a llevar con él. Porque voy a predicarles a los romanos lo que no quieren oír. Por la locura de la predicación van a ser salvos muchos, pero el mundo no va a querer escuchar el mensaje. Eso lo hace alguien que está metido en Dios. Y Daniel era uno de estos. Ahora, a Daniel lo respetaban porque es que con Daniel no se podían meter. Era difícil acabar con el pobre Daniel. Bueno, no era pobre, pobres los otros. Pero ahí estaba la clave. Estaba orando Daniel. Y pasa algo particular. Daniel no ve con sus ojos la respuesta. Es más, estuvo a punto de recibirla, ¿sabía? Si usted lee la historia, usted se da cuenta que Naducodonosor reconoció a Dios. Y cuando reconoció a Dios, Daniel dijo, uy ya, este es el momento, nos va a dejar salir. Pero resulta que entró en una locura, hermanos, y se volvió loco. Estuvo acerquita de recibir la respuesta y no la pudo recibir porque se volvió loco Naducodonosor. Y así fue. Nunca la vio. Y fue uno de los hombres que más oraba en la Biblia. Que está registrado en la Biblia. De los que más metidos con Dios estaban. Pero pasó otra cosa particular en Daniel. Que es mucho más importante que la primera. Él no vio la respuesta de su oración con sus ojos físicos. Dios, pero recibió, aleluya, una revelación que nadie recibió jamás. Porque decidió profundizar en la dimensión de Dios. Decidió meterse en la presencia de Dios. Y entró a algo que se llama la realidad detrás de la realidad. Yo no sé si usted ha visto una película que se llama Matrix. Ah, sí, ¿para qué ve eso? ¿Qué tal? Oiga, a veces uno tiene que usar esas analogías para que lo entiendan. Bueno, el Matrix es una película donde todo lo que pasa en la realidad es mentira. Supuestamente es como si fuera un video o algo que no está sucediendo en la verdad. Y la realidad es otra. La realidad es un mundo oscuro donde todo está destruido. La gente vive como en naves espaciales, en fin. Pero algo similar sucede hoy en día aquí. Y es que nosotros no estamos en el Matrix. Porque el Matrix es algo falso. Eso es una realidad. Pero existe una realidad detrás de la realidad. Se llama el mundo espiritual. Muchos eruditos han dicho, en esto yo discrepo porque eso es algo muy personal, no lo vayan a tomar literalmente. Pero muchos eruditos dicen, bueno, el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el universo, el espacio, y el tercer cielo es el reino de Dios, o donde está Dios, la eternidad. Y bueno, yo podría decir que, bueno, de pronto sí. Pero yo creo más bien que el primer cielo es la realidad terrenal. La vida que nosotros vivimos, la preocupación tan grande que tenemos de hacer dinero y de ganar plata y de vivir 60 años para luego morirnos. Ese es el primer cielo, esa es la primera realidad. En este cielo, bueno, Trump es uno de los millonarios de este primer cielo. Y lo disfrute, que lo disfrute, le vaya bien. Pero hay otro detrás de él. Y la Biblia lo dice que son los aires. El lugar espiritual. Donde hay una batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios. Cuando Jesús estableció su reino en la tierra, dijo, él predicó y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y a partir de ese momento, el espíritu de Dios habita. Lo que quiere decir que si el espíritu de Dios está en medio de nosotros, quiere decir que el reino de Dios está en medio de nosotros. Porque no puede haber reino sin rey. Y no puede haber rey sin reino. Así que si aquí está el rey, pues aquí también está el reino. ¿Sí o no? Aleluya. Así es. Entonces resulta que hay una realidad detrás de la realidad. Y Daniel logró entrar a esa atmósfera. Y Dios empezó a mostrarle a él las cosas que habían detrás de la realidad. Detrás del Matrix, si lo quiere decir así. Empezó a ver las cosas profundas de Dios. Y aquí pasa algo maravilloso en este pasaje que leí. Porque estaba Daniel orando. Estaba metido con Dios. Allá no había una iglesia pentecostal donde es fácil adorar a Dios. Así como lo hacemos aquí. Tenemos libertad de orar, de adorar a Dios. Y gracias a Dios por eso. Pero no tenía esa libertad. Sin embargo, donde estaba, se metía con Dios. Y duraba tiempos encerrado con Dios. Y oraba por Israel. Esa era su oración. Él quería que Israel volviera otra vez. La restauración de Israel. Pero llega el momento en que cuando alguien profundiza en Dios. Dios le muestra su coronos. Y eso no es para cualquiera. Y usted dirá, pero eso a mí qué me importa. Pues debería importarle, varón y hermana. Porque los tiempos de Dios. Y el cronos de Dios determina el día que vas a morirte. Y determina el tiempo que tienes aquí sobre la tierra. Y lo que vas a hacer aquí, estando en la tierra. Porque lo que hagas aquí va a trascender en lo que vas a hacer allá. Tenga mucho cuidado con lo que estás haciendo en este tiempo. Porque eso se traslada al otro lado. Muchos dicen, yo espero el último instante de mi vida. En mi último suspiro me arrepiento y el Señor me salva. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado. Porque no siempre es así. No siempre es así. Si Dios te está dando este tiempo aquí. Tienes que aprovecharlo. Y si no lo aprovechas, vas a tener consecuencias. Aleluya. Así que. Daniel estaba orando. Entonces vino Gabriel. Gabriel es un ángel. Dice que vino el varón. Dice él porque vino en aspecto físico para que lo reconociera. Para que fuera una persona que hablara con él. Y le dice, bueno, Daniel, he venido a ti a revelarte y a darte sabiduría de las cosas que han de venir. Y es como si Dios bajara donde Daniel y le dijera, venga, mi hijo, le voy a mostrar mis relojes. Le voy a mostrar los tiempos que quedan. Yo le digo, para llegar allá hay que, hay que, hay que luchar. Eso no es para cualquiera. Es como si Dios le mostrara, venga, le muestro los tiempos. Y le da a una de las profecías más profundas de la Biblia que es. La profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel. Esta profecía. Tiene consigo. Tres aspectos. Tiene consigo dos acciones, perdón. Y cada una de estas dos acciones tiene tres objetivos. Porque Dios no está interesado en que nosotros vivamos un tiempo en la tierra bien cómodos. Sin hacer nada. Por el contrario. Dios tiene un propósito con esta humanidad. Y si tú estás sentado ahí en este lugar y yo estoy aquí parado. Es porque Dios usó a alguien. Y gracias a la acción de Dios a través de ese alguien. Nos predicaron la palabra y la iglesia llegó hasta acá. Pero la iglesia no se detiene ni se debe quedar quieta, ni se debe quedar callada, ni se debe quedar parada. Sino por el contrario. Tiene que seguir cumpliendo el propósito de Dios. Dios tiene tres propósitos. Con respecto a la humanidad en los tiempos de la cronología de Dios. El primero se los da a él en orden. Ahora, para que usted entienda este pasaje, cuando lo vuelva a leer, léalo con los signos de puntuación. No lo lea corrido. Porque no lo va a entender. Los puntos y las comas son espacios. Y los is son como una de esas rayitas, no sé cómo se dice. El semicolon, ¿cómo que me dice decir? Es como una lista. Los is. Y los puntos y las comas son espacios. En este pasaje que leímos. Dios quiere sacar tres cosas. Lo primero, terminar la prevaricación. Y la prevaricación es la mala enseñanza del evangelio. La mala enseñanza de la doctrina. La mala enseñanza de los principios de Dios. Y Dios está cansando de todos sus carismáticos trinitarios. ¿Sabe por qué están cansando de Dios? Porque están predicando mal el evangelio. Porque están predicando un evangelio fácil. Porque están predicando un evangelio que no tiene fundamento. Que no vive en santidad. Que no predica el cambio. Que no predica la restauración. Que no predica el Espíritu Santo. Y Dios dice, voy a acabar con eso. Porque es un mal, una mala enseñanza. Eso es lo que la palabra prevaricación quiere decir. Faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad. Eso es lo que la palabra prevaricación dice. Ahora. Dice, él dice. Usó Dios al profeta Oseas en el capítulo 6. Y le dice, porque misericordia quiero. Y no sacrificios. Y conocimiento de Dios. Más que holocaustos. Más ellos, Juan Adán. Traspasaron el pacto. Y allí prevaricaron contra mí. Aleluya. Lo segundo. Dios está dispuesto. A ponerle fin al pecado. Otra de las cosas que Dios está cansado. Fuera de la falsa religión. Y la falsa religiosidad. Y la falsa predicación de la palabra. También está cansado del pecado. Y quiere. Le va a poner fin al pecado. Y va a acabar con el pecado por siempre. Para siempre. Aleluya. Ahora. Vea lo que dice el escritor a Hebreos. En el capítulo 9. Versículo 24. Dice. Porque no entró. Escuche bien esto. Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo. O sea. No entró en el tabernáculo terrenal. Sino que entró en el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cada año con sangre ajena. De otra manera. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Desde el principio del mundo. Pero ahora. En la consumación de los siglos. Dios se presentó una vez. Para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado. Para salvar. A los que le esperan. Yo no sé si usted entiende la palabra de Dios esta mañana. Pero déjeme decirle algo. El objetivo principal de Dios. Es acabar con el pecado. Acabar con su pecado. Y acabar con mi pecado. Y por eso padeció una sola vez. Llevando todos nuestros pecados. No para que siguiéramos esclavos del pecado. Y pecando como dice Pablo Romanos. Perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Ahora hemos sido justificados por la gracia y la sangre de Jesús. No para seguir pecando. Sino para que sea nosotros reflejada la gloria de Dios. De modo que seamos igual a Él. Aleluya. Expiar la iniquidad y poner fin al pecado. Eso es lo que Dios va a hacer. Lo que Dios quiere eliminar. Ahora. Lo que Dios quiere establecer. Quiere traer la justicia perdurable. Aleluya. Apocalipsis capítulo 11. Perdón. Capítulo 19. Versículo 11. Dice la palabra de Dios. Entonces viene el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Ese Jesús que viene en caballo blanco con sus ropas teñidas de rojo. Es el mismo Jesús que está en este lugar aquí. Aleluya. Es el rey de reyes y señor de señores. Alguien que le ha dado en esta mañana. Lo segundo va a sellar la visión. Y es el cumplimiento de las profecías y las visiones. El final de las alegorías. El final de ver las cosas simplemente con los ojos espirituales. Sino que ahora con cuerpo glorificado pareciéndonos a Dios. Vamos a ver las cosas. Es donde la realidad detrás de la realidad se va a convertir en una realidad. Porque cielo y cielo nuevo y tierra nueva nos va a hacer el Señor. Cuando se acabe todo este Matrix. Todo esta mentira. Todo esa basura del reggaetón. Y todo esa basura del diablo. Hermano. Yo le quiero decir algo y perdóneme si le ofendo sus gustos. Pero déjeme decirle algo. Lo terrenal se queda en lo terrenal y perece. Pero la palabra de Dios. Aleluya. Permanece para siempre. Y los que temen. Aleluya. Y son transformados por él. También permanecen para siempre. Y lo último. Tremendo. Ungir al santo de santos. Aquí Daniel estaba hablando sobre el lugar. Establecer el lugar de adoración a Dios. Porque una de las cosas más tristes que tenían ellos. Era no poder tener un lugar como este que tenemos el día de hoy. Donde podían glorificar a Dios y hacer su culto a Dios. Santificar el nombre de Jesús. Pero entonces. Se cumple. Y es la consagración. Del lugar santísimo. En el templo descrito por Ezequiel. Ezequiel perdón. Durante el milenio. ¿Qué va a pasar? Antes de describir los tiempos. Van a ver el reino milenial de Jesús. Y en el reino milenial de Jesús. Se va a cumplir la profecía de Ezequiel. Ezequiel desde el capítulo 40 al capítulo 47. Nos muestra la visión del templo. Y usted va a decir. Bueno eso de qué me sirve a mí. Pues si le sirve mucho mijo. No hay que hallar donde vamos a llegar. No es que a mí no me interesa eso. A mí me interesa hermano. Predíqueme prosperidad. Predíqueme plata. No. Quédese en el Matrix. Entonces espera que le acabe el tiempo. O sea los gusanos lo van a comer. Pero estamos hablando de algo que trasciende. Por eso es que se predica tanto la palabra de Dios. Por eso se predica tanto la santidad. Por eso se predica tanto la transformación. Por eso se predica tanto la santidad. Se predica tanto el cambio verdadero en el alma. Porque es lo que necesitamos. Aleluya. Entonces se cumple la profecía de Ezequiel. Donde Ezequiel ve el templo. El templo de Dios. Y en el templo salía un río. Y en ese río. Era la sanidad para todas las naciones. Y el que se metía en ese río era sano. Y era salvo. De pronto no era como en el estanque de Betesda. Porque el estanque de Betesda era un agua estancada. Y una vez al año venía un ángel y tocaba el agua. Y era cuando alguien primero que entraba era sano. No estamos hablando de un estanque hermanos. Estamos hablando del Jesús que vino a decirle a ese paralítico. Aleluya. Levántate y anda. Jesús es el río de agua viva. Aleluya. El que hace una fuente dentro de ti. Dentro de mí. Para que de nosotros corran ríos de agua viva. Que salgan para vida eterna. Para que vayamos de poder en poder. Lo que quiere decir. Que el Espíritu de Dios cuando fluye dentro de nosotros. Es un río de sanidad. Por eso cuando oramos. Podemos sanar a los enfermos. Se cumple lo que Ezequiel dice en el capítulo 43. Me llevó luego a la puerta. A la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios. De Israel. Que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía. A causa de su gloria. El aspecto. De lo que vi era como una visión. Como aquella visión que vi cuando vine. Para destruir la ciudad. Y las visiones que eran como la visión que vi junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová. Esta es la clave. Entró en la casa. Por la vía de la puerta que dabas del oriente. Y me alzó el espíritu. Aleluya. Cuando tú entras a este lugar. La gloria de Dios viene. Uy. Que pocos amenes. Que tristeza. Pero bueno. No es para todos. Porque aquel que se mete con Dios. Entonces el espíritu lo levanta. Para que vea más allá. Para que vea los problemas pequeños. Para que los vea desde arriba. Y no los vea desde abajo. Para que vea su pecado desde arriba. Y no se dejen señorear por él. Y para que Dios ponga a Satanás. Debajo de sus pies. Me alzó el espíritu. Y la gloria de Jehová. Llenó la casa. Lo que importa aquí en este lugar. Es que la gloria de Dios nos llene. Lo que interesa en este lugar. Y lo que vamos a predicar. Lo que vamos a hablar en este lugar. Es que la gloria de Dios. Venga y nos levante. Ese es el mensaje. Si estás buscando otro mensaje. Estás en el lugar equivocado. Pero aquí vamos a ser como Daniel. Vamos a ser como Ezequiel. Uy señor. Levantame en tu espíritu. Y le muestra el reloj. 70 semanas están establecidas. Ahora. Aquí viene la parte más impresionante del mensaje. Y esto de verdad que sí lo va a impresionar. Porque aquí hay dos cosas. Miren. Daniel estaba orando por Israel. Pero en esa profecía. En esos párrafos que leí. Hay un tesoro escondido. Y mire como se lo proyecta Dios. A Daniel. Porque viene Daniel. A donde la presencia de Dios. Rogando por Israel. Y entonces. Le dice el señor. Son 70 semanas. Y las 70 semanas. No son semanas de días. Sino semanas de años. Años de 365 días. Estamos hablando de un tiempo exacto. Y le dice. Son 7 semanas. Son 3 tiempos. El primero. Son 7 semanas. Lo que quiere decir 49 años. 7 por 7. 49. Algunos van a buscar el teléfono. Para hacer la calculadora. No. Por eso le digo. Los aparatos se vuelven más inteligentes. Y esto comenzó. El. Primero de marzo. El 5 de marzo. Del año 444 antes de Cristo. Porque le dice el señor. Le dice Gabriel. Bueno Gabriel era el mensajero. Le dice a Daniel. Que cuando se establezca el decreto. Para construir el muro de Jerusalén. Eso vino a pasar años después de Daniel. Con el rey Artajerjes. Que fue el que. Hubieron 3 decretos. El primero fue el de Ciro. El primero fue de Ciro. Y el de Ciro fue. Ok. Pueden regresar. Y el segundo. Fue de Artajerjes. El segundo de Artajerjes. Que dijeron. Pueden empezar a construir el muro. Pero él da dos decretos. Cuando salen. Y cuando empiezan a construir. A partir del tiempo. En que empiezan a construir el muro. Pasan 49 años. Las primeras 7 semanas. Y luego le dice. Pasarán. 62 semanas después de esto. Y esta semana va a terminar. En el año 10 de Nisan. O sea el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Y le dice el Señor. A Daniel le revela. Y habla sobre el Mesías príncipe. Daniel fue el único que sabía. La fecha exacta. En que iban a ser el Mesías. Y a mí. ¿Qué me importa eso hermano? ¿Qué puede decir? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Ya no tengo respuesta. Si estás pensando así. Lo único que puedo hacer. Es que podemos orar por ti. Ya no sé qué decir. Aleluya. Y entonces habrán 62 semanas. Desde el momento que se construye el muro. Hasta el momento en que. Entra Jesús. Triunfal a Jerusalén. En un asno. Ahí se cumplen. Las otras 62 semanas. 62 más 7. Saque la calculadora. 69. 69. Aquí viene el tesoro. ¿Sabe por qué? Porque llega el momento en que. El Señor. Detiene el reloj. Detuvo el reloj. Oiga. ¿Y por qué detuvo el reloj? ¿Acaso el Mesías no era para la salvación de Israel? Hay que ver el misterio. ¿Acaso no era para Israel? ¿El Mesías no es el Mesías que va a salvar a Israel? ¿No era la promesa para los judíos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué detienes el reloj, Señor? Porque es que. Por allá otro profeta. Dijo. A los suyos. Y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron. Les dio potestad de ser hechos. hijos de Dios. La iglesia detuvo el tiempo. Nosotros estamos deteniendo el tiempo de Dios. La iglesia detiene el tiempo de Dios. Por amor a estos. Por amor a ellos. Por amor a estos. Por amor a ellos. De todo el tiempo y estableció. A ti y a mí aquí. ¿Sí ve que sí tiene que ver con nosotros? ¿Sí ve que sí tiene que ver contigo y conmigo, hermano y hermana? Todo tiene sentido. Y todo tiene que ver contigo y conmigo. Porque cuando Dios estaba hablando con Daniel. Estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí. Y nos estaba incluyendo en la lista. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Lucha! Aquí hay algo importante Aquí hay algo importante Eso, adore a Dios, hermano, usted vale, usted vale, 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 vale Usted no es cualquiera Usted tiene valor especial para mí Pero aquí hay dos cosas importantes Dentro de la profecía, en este tesoro Dios le dice que después de las 62 semanas, o sea, después de las 7 y 62 Le van a dar muerte al Mesías Esto no hacía parte de las 69 Y luego El pueblo de un príncipe Va a destruir el templo De Jerusalén Hermano, ¿eso qué tiene? No entendemos ahora sí ¿Cómo qué tiene que ver esto? Con lo que estamos hablando Ese templo De Jerusalén No era un templo aprobado por Dios Porque ese templo lo construyó Herodes Y lo construyó para congraciarse Con los judíos Por politiquero Así como hoy en día hay muchos templos alrededor del mundo Que dicen predicar la verdad Y están ahí es por hacer política y hacer plata No hay esencia ni espíritu Y Dios dice que eso se acaba ¡Eso lo destruyo! ¡Eso lo acabo! Y lo destruyeron Vino un emperador romano y lo destruyó En el año 70 después de Cristo Quedó un muro Y en ese muro Los judíos van todos los años Y se ponen a lamentarse en ese muro Y a llorar Y a quejarse Por un pedazo de piedra que ni siquiera probó Dios Pero Dios permite la destrucción de ese Para levantar otro Un tabernáculo incorruptible Oiga esto Es aquí un misterio Dice el apóstol Pablo No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados ¡Incorruptibles! Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal Se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra Escrita ¡Sorbida! ¡Es la muerte en victoria! Tú y yo Somos templo del Espíritu Santo Y estamos vistiéndonos de incorrupción Es el nuevo templo de Dios Es la nueva habitación de Dios Es la nueva gloria de Dios Para nosotros Es lo que le tiene el reloj Para que Dios habite En medio de este mundo Tú y hermana Y tú hermano Y yo también Porque cada día que oramos Cada día que profundizamos En la presencia de Dios Estamos quitándonos la incorrupción De encima Estamos quitándonos la inmortalidad De encima Y estamos siendo transformados Alguien que le adore Aquí En esta parte El Mesías muere Entrega su espíritu Ellos piensan Y la realidad Detrás de la realidad Piensa Mataron al autor de la vida Venció el pecado Venció Satanás ¡Ay! Pero es que ahora sí entiendo Por qué el reloj se detuvo Cuando Jesús entró a Jerusalén Porque es que a partir del momento En que Jesús entra a Jerusalén Todo empieza a ir mal Yo no sé si usted ha notado eso La última Gloria de Jesús en la tierra Fue en la entrada de Jerusalén De ahí Todo empezó a ir mal De ahí lo entregaron De ahí lo acusaron De ahí lo golpearon Lo escupieron Y lo crucificaron ¿Sí o no? Es que eso Hacía parte Del tesoro Que escondido Que tenía Dios Ahora ¿Sabe usted por qué puede vestirse De inmortalidad? ¿Sabe por qué puede vestirse De incorrupción? Porque cuando Jesús Detuvo el reloj Y empezó a derramar Gota por gota Toda su sangre Y cuando cada gotita De sangre caía Sobre la tierra Empezó a surgir Un efecto En la realidad Terrenal Pero también En la realidad Espiritual Vea lo que dice Mateo Narrando lo que sucedió No es revelación Es narrando lo que sucedió Porque cuando Jesús Entregó el Espíritu Y se dice Jesús en el 50 27, 50 Mas Jesús Habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó el Espíritu Espíritu con E minúscula Entregó su Espíritu No habla del Espíritu de Dios Ah, pero Él es Dios Sí Pero entregó su Espíritu Hablándolo de la muerte física Porque cuando alguien Muere físicamente Entrega su Espíritu Dice la Biblia El Espíritu vuelve a Dios ¿Quién lo dio? Eclesiastes dice eso Pero dice Vea lo que sucedió Y el velo Del templo De ese templo De ese templo Herodiano De lo que ellos creían Que diera Dios De lo que ellos creían Que Dios estaba ahí Ahora dice Él Eso se rompió De arriba Hacia abajo Se rasgó En dos De arriba Abajo Y la tierra Tembló Cuando la última gota De sangre De Jesús Tocó tierra Explotó la vida Porque Jesús Por eso dice el salmista Por eso dice el salmista Que la presencia De Jehová Tiembla la tierra Así que la tierra Cuando sintió La presencia de Dios En la sangre de Jesús Comenzó a temblar Comenzó a temblar Este lugar Tiembla Cada vez que adoramos Porque la presencia De Dios Desciende aquí Cada vez que tú Alabas a Dios Empieza a temblar La tierra Porque es la gloria De Dios En ti Que se refleja Cada vez que gritas Gloria a Dios Es la gloria De Dios La presencia De Dios Y hace temblar La tierra Cada vez que danzas En su presencia Estás haciendo Temblar la tierra Con la presencia De Dios Y las rocas Se partieron ¿Cuántos Cuántas piedras No habían aquí De corazón Duro Como una piedra Pero cuando Entraron a un templo Como estos Y sintieron La presencia De Dios Ese corazón Apático Ese corazón Incrédulo Ese corazón Que no quería Saber nada De Dios Que no creía En Dios Se parte Porque la presencia De Dios Los corazones Duros Se parten Tu alabanza Tiene peso Aquí Y tiene peso Allá También Hermano Créame Eso parte Los corazones Duros Uy pero Hay otra más Y los sepulcros Se abrieron Uy Y los cuerpos De muchos santos Que habían dormido Se levantaron Aleluya Y saliendo De los sepulcros Como así Él dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Dijo Jesús Aunque esté muerto Vivirá Aleluya Habrá algo imposible Para Dios En Manhattan No Habrá algo imposible Para Dios En tu vida No Ahora Vamos a Concluir Con esto Queda una semana Si o no Porque el reloj Se detiene Gracias a nosotros Pero llegará el día En que ese novio Desesperado Por su novia No se aguante más Aleluya Y él dijo Así como deben descender Así un día Vendrá Pero ya no va a venir Como siervos Sino como Rey Aleluya Y cuando el Señor Se lleve a su novia Porque al fin y al cabo Lo que importa Es la novia El pobre Israel Pues queda ahí En segundo lugar El Señor Como por tener Compasión Pero lo importante Los importantes Somos nosotros Hermano Hay que ser Mesián Y que quieren Volverse judíos No mire Para abajo Mira hacia arriba Entonces ahí Te voy a contestar Daniel Queda una semana Y cuando vuelva Jesús por su iglesia Y tú y yo Estemos allá En las bodas Del cordero Aquí se va a armar Un revolú En la cosa Más impresionante Porque resulta Que ese príncipe ¿Se acuerda El pueblo Del príncipe Que vino Y destruyó El pueblo Del príncipe No el príncipe El pueblo Del príncipe Entonces el príncipe Va a volver Va a aparecer Y le va a decir A los judíos Entonces que muchachos Yo soy el Mesías Los judíos Y los judíos Como jonde brutos Se van a comer El cuento Porque eso va a haber Una guerra Por allá De pronto entre musulmanes Y ellos Y bueno Quién sabe Y el hombre Va a traer paz Entonces Señor le dice Vea Ahí voy a volver A poner el reloj Otra vez Y le queda Una semanita Siete años Y en esos siete años Vendrá el engañador Y hará pacto Con ellos Y van a decir El Mesías Está aquí Pero a la mitad De la semana A los tres años Y medio Se va a quitar La máscara Los cachos El anticristo Y les va a meter Una persecución Tan terrible A los pobres judíos Que va a ser peor Que el holocausto Que ocurrió En los años De la segunda guerra mundial Que triste Pero cuando se acabe La semana Nosotros En tremenda Parranda Allá en el cielo Va a decir El Señor Bueno muchachos Vamos a ponerle Orden a ese Desorden Que hay allá El diablo Está reinando Y haciendo De las suyas Pero ahora Vamos todos A reinar Y ahí es donde Se cumple Lo que dice Apocalipsis Y fue echado La bestia Y fue echado El anticristo Y fue echado El diablo Porque ellos Le han vencido Con la sangre El cordero Y con el testimonio ¿Quién es nosotros? Alguien que le adore Alguien que le adore Alguien que le adore Alguien que le adore Aleluya Eso, 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 eso Estamos con el rey Y este es nuestro reino Aleluya Permítame decirle una última cosa Resulta que Entre todo este 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 tiempo Y todos estos tiempos Dios permite Que existan Reinos Terrenales Y entonces Allá le dio la visión A Nabucodonosor El sueño Perdón, el sueño Y bueno Daniel se lo interpretó ¿No? Y sabemos que eran Cuatro reinos Babilonia Los Medos Persas Grecia y Roma Y bueno Sabemos que esos son Los imperios Y sabemos Y estudiamos la historia Y nos damos cuenta Pero Aquí hay un pero Aquí es donde me quiero detener Para que usted entienda algo Detrás de ellos Resulta Que estos son títeres De la realidad Detrás de la realidad ¿Cómo así? Pues sí Imagínese usted Que Alguien que pudo Entrar a la realidad Detrás de la realidad Se llamaba Daniel Resulta que Daniel Vio En esa realidad Detrás de la realidad Vio Cómo se manejaban Las cosas Y una vez Estaba orando Como él solía orar Pero estaba en ayuno Y resulta Que vino el Señor Estaba hasta que ya Las fuerzas se le acabaron Pero vino el Señor Y otra vez vino Gabriel Eso fue después de eso Cualquiera hubiera dicho Bueno Señor Ya tienes el tiempo Ya bueno Ya para que sigo orando Por Israel Ya sé que los vas a rescatar En 490 años Sí está bien No hay problema No Daniel siguió orando Siguió metido en el Señor Pero resulta Que cuando Daniel Estaba orando Imagínese usted Se le acabaron las fuerzas Ya no tenía fuerzas Para orar Y vino Gabriel otra vez Y Gabriel le da ánimos Y le dice Hijo No pares de orar Porque es que resulta Que A causa de tu oración Se ha levantado Una batalla En el cielo Y entonces El príncipe de Persia Me hizo oposición Entonces por allá Tocó mandar a Miguel Para que peleara con él El arcángel Miguel Y están peleando Allá están Que se dan Ellos allá A causa de tu oración Y entonces Le da fuerzas a Daniel Y Daniel se vuelve a reconfortar Y como así Como así Como así que el príncipe de Persia El príncipe de Persia No es acaso este Ciro Ah no Es que estamos hablando De la realidad Detrás de la realidad Resulta que hay un príncipe espiritual Que los maneja a ellos Y él le dijo No puedes dejar de orar Porque después del príncipe de Persia Viene el príncipe de Grecia Detrás Y después del príncipe de Grecia Viene el príncipe de Roma Y así ha pasado Desde la consumación De los tiempos Hasta el día de hoy Ha sucedido Esa situación Cada vez que se levanta un reino Hay un príncipe En la realidad Detrás de la realidad Gobernándole Y uno se llama drogadicción Y ahí hay un príncipe Ahí hay un príncipe El alcoholismo Hay otro príncipe El homosexualismo Hay otro príncipe Y lo que usted quiera llamar Hay otro príncipe Detrás de eso Pero si alguien se mete Y se atreve Así le faltan las fuerzas Para orar Pero se mete en Dios Entonces viene El Señor Y le dice No paren de orar Porque tu oración Está causando Que esos príncipes Se detengan Y estás causando Una guerra en el cielo Que hace parar Que la drogadicción Venga Porque se fueron Estos de allá Se fueron Porque hay una iglesia Orando Y estábamos deteniendo Al príncipe La drogadicción ¿Quiénes? Pues los que están orando Los que están metidos Así ha sido hasta hoy Pero Hay un reino Que se llama El reino de los cielos Y en este reino De los cielos Se abren Las puertas De la cárcel Se sacuden Los cimientos Del error Se derriban Los muros De las fortalezas Se abren Los sepulcros Se levanta Del polvo Al pobre Se alza Al menesteroso Del muladar Se da vista A los ciegos Se le abren Los oídos A los sordos Se enderezan Las manos secas Se limpian Los leprosos Se sanan Los enfermos Se libertan Los demonios Se rompen Las caderas Hace correr Al cojo Hace hablar Al mudo Hace saltar Al paralítico Restaura Lo que está destruido Y transforma A la imagen De Dios Ese es el reino De Dios Que está Aquí Aleluya Y si hay alguien Que está enfermo Hay alguien Que está atado En esta hora Déjame decirle Yo soy embajador De ese reino Aleluya Y aquí hay muchos Embajadores Y embajadoras De ese reino Y somos testigos De que Dios Es el poderoso De Israel Si alguien Necesita ser sano Estás en el lugar Correcto Póngase de pie Por favor Los que están sentados Aleluya Venga aquí a saltar No se vaya a arrodillar No se vaya a arrodillar No se vaya a arrodillar No se vaya a arrodillar